La gran cabalgata de los Reyes Magos ha llenado de magia, color y mucho baile las calles de Alhama. Melchor, Gaspar y Baltasar no han defraudado a sus seguidores que recorrieron con ellos las calles del municipio recogiendo caramelos. Pero sus majestades no estuvieron solos. Peñas, asociaciones, comparsas y escuelas de baile han animado la cabalgata con espectaculares coreografías, algunas de ellas muy acrobáticas como la de la escuela de baile Paso a Paso. Se han inspirado en la magia de Disney y en la película de Aladín para amenizar la cabalgata y como no puede ser de otra forma no hay película de Aladín sin su fiel compañero Abu y el gran genio. Las carrozas se han engalanado para la ocasión y los miembros de las peñas alameñas han desfilado y repartido caramelos como antesala a las carrozas de los Reyes Magos que han repartido alegría entre los alameños. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!